Una música que viene desde lejos, luces, caras, movimientos. La gran puerta de este sueño se abre y el casting está por comenzar. Luces y más luces proyectando mi ilusión en escenarios de cartón. Solo veo luces y más luces en el medio, la función de mi vida de ficción. Quiero montar el mejor show, quiero intentarlo al menos hoy. Seguro, yo no lo dudo, gustará lo que hoy van a presenciar. Va a estar muy bueno, aquí tendrán una excusa para volar. Seguro, yo no lo dudo, gustará lo que hoy van a presenciar. Luces y más luces proyectando mi ilusión en escenarios de cartón. Solo veo luces y más luces en el medio, la función de mi vida de ficción. Quiero montar el mejor show, quiero intentarlo al menos hoy. El mejor show, creo eu no lo dudo, gustará lo que hoy van a declarar. Más que nunca, hoy te pido, esta vez se haré Más que nunca, hoy quisiera, no tener que perder Abrazarme a él, y sentir que sé Que si escucha, hoy mi voz, no querrá dejarme esta vez Todos aman, a quien gana, me amará él a mí Más que nunca, lo presiento, no me puedo mentir Llegó mi tiempo, no tengo miedo, ya no puedo perder Con todo el alma, lo estoy sintiendo, más que nunca, hoy soy Todos aman, sí, a quien gana, me amará él a mí Más que nunca, lo presiento, no me puedo mentir Llegó mi tiempo, no tengo miedo, ya no puedo perder Con todo el alma, lo estoy sintiendo Más que nunca, más que nunca, es hoy Salve tu casa y ven al lugar de música y placer Deja tus penas, trabajo y dolor, no hay tiempo que perder La vida es cabaret, no más, ven ya al cabaret En cuanto a mí, en cuanto a mí, lo decidí Que lo importante en esta vida es tratar de ser feliz Deja tu casa y ven al lugar de música y placer La vida es cabaret, no más, ven ya al cabaret Mi amiga se llamaba solo Ana Y vivía en un cuartucho con ventana Salía de la noche a la mañana Caía con el sol sobre su cama Pero Ana se murió sin un suspiro Su cuarto amaneció un día vacío Pero en su sonrisa y gusto anís No he visto nunca un cadáver más feliz Entre las flores su perfume y su color Alegrías y tristezas me dejó Deja tu casa y ven al lugar de música y placer La vida es cabaret, no más, ven ya al cabaret En cuanto a mí, lo decidí Que cuando muera quiero irme así Por eso deja tu casa y ven al lugar de música y placer La vida es cabaret, no más, ven ya al cabaret Es solo un cabaret, no más, ven ya al cabaret Hoy es el día Llegó por fin Todas mis dudas y demonios tendrán fin Y el gran esfuerzo que puse siempre tendrá compensación No sé bien a dónde voy Es el momento, no hay tal vez Y todo el mundo va a rendirse a mis pies Hoy es el día Hoy es el día Ganó mi afán Los sueños del ayer Sé que se cumplirán Sé que se cumplirán Hoy es el día Será puntual Todos los gritos, ritos y mitos son igual Mi día es Brillará más que el sol Pues las quimeras mías son El sol Se me negó Hasta el pan y la sal Ahora voy a estar Muy por encima del bien Y del mal Hoy es el día No habrá un error Toda mi vida Mi genuino triunfador No dudaré Sabrán quién soy Hoy es el día Es el gran día Es un lugar De ser Dios Hoy es el día Tendré valor Soy yo nunca El viento sopla a mi favor Y un día Sí Sabrán quién soy Hoy es el día Hoy es el gran día, hoy es el día de ser Dios. Tras mi ventana la vida está, sueño mañana que no vendrá. Estoy atrapada, ya no sé vivir, perdida voy mirando atrás. Quiero volar y temor me da, pero... Si alguien así me encuentra a mí, entonces sí, ya nunca nada será igual. Tendré el valor, volveré a vivir, si un día te encuentro a ti. Tantos secretos que compartir, tan solo quiero alguien allí. Que me descubra un mundo distinto, no tan gris. Que me abra puertas a el amor y al fin volar en libertad. Si alguien así me encuentra a mí, entonces sí, ya nunca nada será igual. Con un nuevo amor y un nuevo vivir, si un día te encuentro a ti. Oh, si alguien así me encuentra a mí, entonces sí, ya nunca nada será igual. Tendré el valor, volveré a vivir, si un día te encuentro a ti. Tendré el valor, volveré a vivir, si un día te encuentro a ti. Tendré el valor, volveré a vivir, si un día te encuentro a ti. Todo lo que yo hago siempre es mejor. Yo lo hago todo mejor que vos. No podés. Sí que puedo. No podés. Sí que puedo. No podés. Sí que puedo. No podés. 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 Puedo robar ¿Robar? Sí ¡Chorra! Bah Puedo cantar cualquier nota más larga Canto las notas más largas que vos No podés Sí que puedo No podés Sí que puedo No podés Sí que es ¿Dónde guardas todo ese aire? Acá Mira, eh Puedo decir cualquier cosa al instante Yo soy más rápida y clara que vos No podés Sí que puedo No podés Sí que puedo No podés 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 Tengo más talento Pero sos más lento Se tejer un suete Y yo tejo siete Casi todo puedo hacer Ay, ¿hacer una torta? No Ah, yo tampoco Puedo cantar cualquier cosa más dulce Puedo ser mucho más dulce que vos No podés Sí que puedo No podés Sí que puedo No podés Sí que puedo No podés No podés No podés No, no Sí que puedo 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 Sí que Puedo Castín, Castín Castín, Castín Cuánta gente para ver Castín, Castín Todo puede suceder Castín 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 Una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad Para todos Para vos Para vos Bailarín, cantante, actor Para vos Para el bueno Para mí Para el peor Para mí Para alumno, profesor Para el que quiera entregar Entregar Su talento con su doy Cantar 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 Bailar Actuar Cantar La comedia Ya empezó Ya empezó Y los demás El primero El segundo El tercero Todo el mundo Castín, Castín Castín Cuánta gente Una oportunidad Una oportunidad Una oportunidad Castín 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 Solito ¿Eh? ¿No querés charlar conmigo? ¿De qué? Ay, Bombón Me encanta tu pelo Amore ¿Eh? ¿No tenés un cigarrillo para mí? No, no fumo Parle vous francés ¿Eh? Parle vous couche avec moi ¿Qué lo que? ¿Bailás? ¿Eh? Porque si no yo te enseño No, bailo, bailo, bailo ¿No bailás tango? Ay, se necesitan dos para el tango ¡Ja, ja, 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 Decime, ¿no querés saber qué te quiero hacer? Déjame decirte algo más Yo no gasto tiempo en cualquier galán Oye, chico Gasta un tiempo más en mí Gasta un tiempo en mí Si te quedas hay más, más Diversión y un buen trato Ven y pasa un buen rato Déjame decirte algo más Yo no gasto tiempo en cualquier galán Oye, chico Oye, chico Oye, chico ¡Que te uso! Gasta un tiempo más en mí El actor es un ser muy, pero muy solitario Soñar Intentar Volver a intentar Por todo lo que amamos No dejaremos de cantar Caras y más caras Caras más y más Un mundo se esconde En cada disfraz Una historia, un personaje Un momento, una ficción Una pena, una alegría Una vida, una canción Y las ganas de transformarnos Siempre soñamos con que podíamos ser Un por Dios ser, un loco, un príncipe, un rey La celisienta, la novicia, tal vez ganz Quizá el fantasma, o Jesucristo, superstar Siempre soñamos con que podíamos ser Un por Dios ser, un loco, un príncipe, un rey La celisienta, la novicia, tal vez ganz Quizá el fantasma, o Jesucristo, superstar Caras y más caras Caras más y más Un mundo se esconde En cada disfraz Caras más y más Caras más y más Chicos, 15 minutos y a escena Vamos, faltan 10 para salir Última llamada, chicos Comenzamos en 5 Ok, largamos El show ¡Gracias! Con fe, lo imposible soñar El mal El mal Combatir sin temor Triunfar Sobre el miedo invencible En pie Soportar el dolor Amar la pureza sin par Buscar la verdad del error Vivir con los brazos abiertos Vivir con los brazos abiertos No importa cuantos abiertos No importa cuantos abiertos No importa cuantos abiertos Se puede encontrar Luchar por el bien Sin dudar ni temer Y dispuesto al infierno arrastrar Si lo dictar Si lo dicta el deber Y yo sé Que si logro ser fiel A mi sueño ideal Estará Mi alma en paz Al llegar De mi vida al final De mi vida al final Y será Este mundo mejor Si hubo piel Desafiando el dolor Combatió Hasta el último aliento Con fe A la estrella Al alcanzar Hola, Buenos Aires, llego y me pongo de rodillas solo para ti Ya lo harás por mí, ya soy tuya, Buenos Aires ¡Mira! Muy pronto vas a ver de lo que es capaz Una gran estrella, una gran estrella, una gran estrella de calidad No llores por mi Argentina, mi alma está contigo Mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito ¿Qué más podré decir para convencerlos de mi verdad? Si aún pueden dudar, miren mis ojos, ven como lloran de amor No llores por mi Argentina, mi alma está contigo Te necesito No llores por mi Argentina No estés así, toma mi pañuelo Límpiate el rimel, los labios también Quiero mirar el alba en tus ojos Estamos hoy juntos, ya todo está bien De pronto Simón, está a tu lado No más maquillaje, no más que esconder De pronto Simón, llegó para darte dulces palabras Cuenta conmigo Cuenta con él Yo a la ternura no conocía Mami era pobre, papá se nos fue Y cualquier hombre, y cualquier hombre que aparecía Vení, me decía y yo que iba a ser De pronto Simón, está a mi lado A nada me obliga, me sabe entender De pronto Simón, llegó para darme dulce consuelo Cuento con él Dime que esto que siento es eterno Que ya es pasado mi tiempo infeliz Simón, comprende que los perdedores no pueden gritar Soy feliz Soy feliz De pronto Simón, me purifica De pronto Simón, me purifica De pronto Simón, me purifica Si por él, ser esa chica, la que soy por dentro Él te comprende, muy tiernamente Muy tiernamente, muy tiernamente Mi nombre es Él Estamos juntos Somos hermanos Porque así debe ser Uno para todos Todos por una amistad Si vamos a bailar Los astros a brillar Nos iluminarán Y en la pesta quizás Roma nos encontrarás Tal vez un gran amor Siempre a tu lado Como rama, rama, lama, cariña, la dindidón Somos hermanos Siempre estaremos unidos Siempre estaremos unidos Los altos a brillar spends unidos Czyli 还有 Expo ино Y Y מ� Va la luna a la séptima casa, y Júpiter con Marte está, la paz guiará al planeta. Nació una estrella de amor, es el comienzo de la era de Acuario, la era de Acuario, 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 Acuario. Acuario, Acuario, Acuario. Jesucristo, Jesucristo, di para quien fue tu sacrificio. Jesucristo, Superstar, la humanidad se podrá salvar. Jesucristo, Jesucristo, di para quien. Jesucristo, 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 Jesucristo. Jesucristo, 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 Jesucristo. Paz Ambientos, sin un respiro nos miramos Marchando en nuestros uniformes Oliendo al laboratorio de frente a un pueblo De inquietas sombras de papel y mentiras de color Entonando una canción Deja que entre, deja que entre el sol Que entre el sol Deja que entre, deja que entre el sol Que entre el sol Deja que entre, deja que entre el sol Deja que entre, deja que entre el sol Deja que entre, deja que entre el sol El sol El sol Deja que entre, deja que entre el sol Deja que entre el sol Que entre el sol Deja que entre, deja que entre el sol Piensa en mí, piensa en mí tiernamente Y nada más, recuérdame de vez en cuando sé Y tú lo harás Piensa en mí, si puedes piensa en mí Y aunque no sepas aún qué harás No habrá día en que yo en ti ya no piense más Tiempo atrás, fue tanto tiempo atrás Fue en amor que un día sentí Y aunque ya no me recuerdes Pero piensa Este amor que entre los dos creció Triste y profundo lo sentí Más prométeme que a veces pensarás Más prométeme que a veces pensarás Durmiendo él me cantó, soñé con él Me llama hoy su voz, me nombraré Y soñaré otra vez, ya que encontré Cuántos más de la otra está dentro de mí Cantemos otra vez el dúo que Hace que mi poder crezca en ti Y aunque te vayas hoy, lo sabes bien Fantasma de la ópera está dentro de ti Los que tu cara ven, huyen de aquí Yo soy tu máscara, mi ojera a mí Mi espíritu y mi voz, ya aún no son Fantasma de la ópera está dentro de mí En toda tu ilusión siempre sabrás Hombre y misterio están los dos en ti Y el laberinto en que la noche está Fantasma de la ópera está dentro de mí Es el fantasma de la ópera Es el fantasma de la ópera Y el Lamar Y lodo a mi Y el cual se puede creer Es el fantasma de la ópera Y el cual se puede creer Y el cual se puede creer Y el cual se puede creer Señoras y señores, espero que hayan disfrutado de este show. Señoras y señores, espero que hayan disfrutado de este show. Dame y recibís. Tengo un lindo lema que es mi portavoz. Sos buena con mami, mami lo es con vos. Puedo hacer favores, bien lo sabe Dios. Vos lo haces por mami, mal lo haces por vos. La vida es, me das, te doy, lo sabe hasta un bebé. Y quiero más, por lo que doy, que un gracias no hay de qué. Una mano a la otra, la va más veloz. Sos buena con mami, mami lo es con vos. Al pasar mi gorra, al final del show, vos pone por mami, mas saca por vos. Y al fin, que amor aleja, la canción dejó a las dos. Sos buena con mami. Mami lo es con vos. Mami lo es con vos. Se la buscaba, se la buscaba, fue culpa suya y de otro no. De haber estado en mis zapatos, hubieras hecho igual que yo. Vieron que hay tipos que tienen hábitos muy molestos, como el vago de mi marido, el gordo. Al gordo le encantaba ver televisión todo el día. No, ver televisión no. Hacer shopping. Un buen día, llegó a casa buscando un poquitito de atención y ahí estaba el gordo. Tirado en el sofá, dándole la cerveza y mirando televisión. No, mirando televisión no. Haciendo shopping. Yo le dije, le avisé. ¡Gordo, cambiás un solo canal más! Y lo hizo. Entonces agarré lo primero que tenía a mano un arma y disparé tres tiros de advertencia. En su cabeza. Se la buscaba, se la buscaba, tomó una chica virginal. Y él la redujo, si él la sedujo, no fue un crimen tan criminal. Después conocí a Henry. Nos conocimos, me dijo que era soltero y nos enamoramos enseguida. Entonces nos fuimos a vivir juntos. Yo todos los días, cuando él volvía de trabajar, le preparaba su trago. Cenábamos, charlábamos. ¡Ay, era como vivir en el cielo! Lo único que de dos ambientes. Hasta que me enteré. Soltero, me dijo. ¡Soltero a las pelotas! No solamente era casado, no. Sino que tenía tres hijos. Así que esa noche también le preparé su trago. No, lástima que hay tipos que no toleran el arsénico. El muy cabrón, brón, 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 brón. El muy cabrón, brón, brón, brón. Se la buscaba, se la buscaba, se la buscaba. Y al final, si él me sedujo y él me redujo, ¿Quién me diría que estuve mal? Se la buscaba, se la buscaba. Fue culpa suya y de otro no. De haber estado en mis zapatos, hubieras hecho igual que yo. Zapping. Soltero. Vamos, ven, tomemos la ciudad Y siga el jazz Con algo más de rouge Mis medias robarán Y siga el jazz Arranca, que hay un lugar genial Donde es frío el gym Y el piano es infernal Algo ruidoso es Hay bronca dos por tres Y siga el jazz Brillante, natacos, carreteo Y siga el jazz Nos vamos a aturdir del blues y del cóctel Y siga el jazz Aguanta, bailemos sin control Yo llevo en mi sostén las ales y el mentol Por si desfalleces, te quiero en ti otra vez Y siga el jazz Demosle duro y parejo amor Y siga el jazz Tengo aquí el dulce y el licor Y siga el jazz Vamos, ven, salgamos a volar Hasta pasar la estatua de la libertad Porque en ese lugar que nos podrá faltar Y siga el jazz Oh, la diosa Venus se sacudirá Y siga el jazz Hoy, hasta sus portaligas romperá Y siga el jazz Cómo mueve las caderas Ay, si su mamá supiera Que sufrirá Que sufrirá Que sufrirá Y siga el jazz Algo ruidoso Esa y bronca Dos por tres Y siga el jazz Vamos, ven, tomemos la ciudad Vamos, ven, tomemos la ciudad Y siga el jazz Con algo más de luz Mis medias rodarán Y siga el jazz Arranca, que hay un lugar genial Donde es frío y el fin Y el piano es infernal Algo ruidoso Esa y bronca Dos por tres Y siga el jazz Sin marido Amo lo que soy Y siga el jazz El jazz El jazz Este es el show 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 El show Este es el show Es nuestro show Es el gran show Este es el momento De aplaudir Este es el momento De aplaudir Este es el momento De reír Este es el momento De reír Este es el momento para ser feliz y agradecer, ser parte del show, del show, el show, este es el show, es nuestro show, es el gran show, lo que está a las luces los artistas van a brillar y a esperar, que el público estalle en aplausos ya, termina la función, termina la función.